Hola, es un placer nuevamente estar con todos ustedes y presentarte nuestro sistema de remoción. En este caso te voy a hablar de Yelof. Yelof es un removedor profesional de gel escultural y gel semipermanente. Y vamos a realizar la remoción de gel sobre uña natural. En un vasito de cristal colocamos una cantidad de hielo e inmediatamente vamos a llevar dentro de este frasquito nuestra uña. Vamos a dejar un tiempo de pose de 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos retiramos el dedo del vasito de cristal y con ayuda de nuestro pusher, muy suavemente retiramos todo nuestro color. En 5 minutos vean lo fácil que es retirar nuestros geles Gloss Overs con nuestro sistema de remoción. En este caso usamos Yelof. Si ustedes notan que el color no remueve en los primeros 5 minutos, podemos volver a introducir nuestro dedito al Yelof, dejar tiempo de pose de 5 minutos y es todo. Y así finalizamos nuestra remoción.